¿Cómo está mi gente linda del Rancho de Nacho? Le habla el gordo regalón de los 107.1 FM Lo invito a Cantando por una Teja 18 de julio, 7 de la noche Usted canta un tema de karaoke y se puede ganar la Teja Segundo lugar y tercer lugar, premios de patrocinadores Rancho de Nacho, te espera, 7 de la noche Inscripciones al 88385102 O con Nacho en el bar Un evento del gordo regalón de los 107.1 FM Radio Actual